Vamos a hacer unos cuantos límites numéricos Los límites numéricos están muy relacionados con la continuidad de una función De modo que haciendo un límite yo puedo saber si la función es continua o no Un límite numérico puede ser tan fácil como estos De hecho, de vez en cuando los ponen y la gente se queda en braga Y dicen, ¿cómo? ¿qué? Y yo, sustituir 2, ya está, el límite cuando aquí tiende a 2 es sustituir 2 Ya está, ya está, profe, ya está, un tinto, eso es lo que hay Eso es muy fácil, las matemáticas son fáciles, es complicado una vida Pero, te puedo poner por ejemplo, límite cuando aquí tiende a 1 De X más 3 partido X menos 2 Tú dices, yo sustituyo 4 partido menos 1 menos 4 Pero Si te pongo esto Yo digo, bueno, voy a sustituir, me queda 5 partido 0 ¿Cuánto es 5 partido 0? No existe Tiende a infinito, un número partido 0 tiende a infinito Pero no sé si es infinito o menos infinito Tiene que hacerla, ¿eh? Tiene que hacer límite por la izquierda y por la derecha Y yo voy a usar el siguiente truco De la almendruc A ver, mi ingeniero, como nosotros tú vas de ingeniero Los ingenieros lo hacemos mentalmente Este lo voy a poner una vez y ya está El resto de las veces me lo tienes que decidir el tirón Yo voy a usar el siguiente truco Yo mentalmente digo, a ver, un número que esté a la derecha del 2 Es 2,01 Claro, los de sociales esto se los tengo que explicar Y no vean, tardan meses O sea, dudo mucho de que realmente se enteren de lo que están haciendo ¿Sabes? Ah, pues yo pongo 2 ya Vale, vale, vale Esto es 5,01 Partido 0,01 Esto da 501, que es un número muy grande Entonces yo le digo, pues esto es más infinito Un número grande positivo es más infinito Y ya está, eso es lo que hay que hacer, sí Pero a ti sí, tú lo tienes que hacer mentalmente Arriba te queda un número positivo Y abajo un número positivo pequeño Más entre más, más infinito Tú ya sabes que te va a dar infinito Y por la izquierda, pues yo digo, coge un número a la izquierda Digo, el 1,99 Uy, el 1,9 es más fácil No, coge el 1,99 ¿Por qué? Cógelo No, no, el 1,9 Esto da menos 499 Que es un número Grande negativo Da menos infinito Y esto es una asíntota vertical Vertital Como dice un alumno mío Vertital y horizontal Para allá Para la gente Por la derecha es más infinito Y por la izquierda menos infinito ¿Vale? Y luego está el 1 ¿Borro? ¿Borro? Que el suelo del todo es este Lo vas a flipar Vamos a ver Uno fácil para Para introducirte en el meollo Si tú sustituyes Aquí te queda 0 partido 0 ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el 1 es raíz de este polinomio Y de este polinomio Entonces, si yo lo factorizo Y lo simplifico El x menos 1 se me va ahí ¿Qué es el límite? Cuando x tiende a 1 De x más 1 Que es 2 ¿Vale? Ese Este endeterminación Es un hueco Esto quiere decir Que la función Cuando x tiende a 1 Se acerca a 2 Pero en el 2 No vale De eso es la recta x más 1 Pero con un hueco ahí Una tontería de función Pero está Pero no te lo van a poner Tan fácil Te lo van a poner Un poquito más complicado Tampoco mucho más complicado Pero sí Un poquito más Pero hay un truquillo Para ahorrarse Un montón de trabajo Porque si te dan Por ejemplo esto Dices Ahora tengo que hacer Ruffini Ahí la cali Ahora el pollito Ahí la cali Ahora el pollito Sí Pero tienes que hacer Ruffini Solo con este número Y ya está De hecho yo hago Ruffini Con ese número En los dos 1 menos 2 2, 5 Porque yo sé Que el menos 1 Es el que me da problema Bueno Una vez que lo haya sustituido Que yo sé Que me va a dar 0 partido 0 Queda 1 Menos 1 por 1 Menos 1 Menos 3 Obviamente Tiene que ser un array Para que dé 0 Y al otro Le voy a hacer también Por Ruffini Oye Voy a hacer la ecuación De segundo grado Pero no No tengo ganas Entonces arriba me queda X más 1 Por Lo que queda aquí Que es X cuadrado Menos 3X más 5 Y abajo me queda X más 1 Por X menos 7 Entonces el X más 1 Se te simplifica Con el X más 1 Y queda X cuadrado Menos 3X más 5 Partido X menos 7 Y lo único que tengo acceso Es sustituir menos 1 Quedaría 1 más 3 más 5 Partido Menos 8 9 partido Menos 8 Ese es un Tipo Que te va a caer Y ahora el otro tipo ¿Vale? ¿Vale? No, infinito no es 9 partido de menos 8 Ya está Que es menos infinito Es un número Hay que dar un número A ver Podría dar más infinito Si era bajo 0 Por ejemplo Pero no es el caso Borro Y luego viene este Que también es súper divertido Límite Cuando X tiende a menos 3 De Raíz de X cuadrado Más 2X menos 3 Partido Raíz cúbica De X cubo Más 3X cuadrado Entonces para resolver esto Tiene que reducir El índice común O sea Meterlo todo dentro De la misma raíz Pero antes habría que factorizar Bueno Lo voy a poner Ahora lo factorizar Yo supongo Que me da 0 partido 0 A ver Si Si Da 0 partido 0 Entonces esto sería Como poner dentro De una raíz esta Porque el mínimo Múltiplo de 2 y 3 Es 6 Esto elevado al cubo Y esto elevado al cuadrado Que ya te digo Esto no va a ser tan complicado Porque voy a factorizar Y me va a quedar precioso A ver X cuadrado Más 2X menos 3 Igual a 0 Esto sería Raíz sexta de X menos 1 Al cubo Por X más 3 Al cubo Partido Y aquí salgo factor común X cuadrado Sería X cuadrado Por X más 3 Al cuadrado Esto sería X a la cuarta Y X más 3 a la cuarta Y ahora se me simplifica Y ahora se me simplifica aquí Mayormente Y me queda Raíz sexta de X menos 1 Al cubo Partido de X a la cuarta Por X más 3 ¿Y a qué tiende esto? Porque se te ha quedado Un X más 3 No siempre se tienen que los dos Arriba te queda un número Sería Sería Raíz sexta de Menos 4 Le va a dar 3 Partido Menos 3 a la cuarta Que es 81 Por 0 Pues eso va a tender a menos infinito Porque lo de arriba te da negativo Pero raíz sexta de menos infinito No se puede hacer ¿Qué hacemos? Habrá que hacerlo por la izquierda y por la derecha A ver cómo va Porque para 1 va a dar positivo Que al menos 3 por la derecha Que al menos 299 va a dar positivo Esto va a dar positivo Y esto va a dar Negativo No puede ser Pero por la izquierda Esto va a dar negativo Y esto va a dar negativo Por la izquierda va a ser más infinito Por la derecha no existe Y como diría Forrest Que abyären Sol